Vierte la Coca-Cola en la harina de trigo y mira lo que pasa. El resultado te sorprenderá mucho. Iniciaremos con nuestra receta agregando 400 gramos de harina de trigo en un bol. Es la harina común la de todo uso. A continuación le agregaré una pizca de sal y media cucharadita de polvo para hornear. Enseguida le agregaremos una botella de Coca-Cola. La mía contiene 500 mililitros. Esta la agregaremos poco a poco, a medida que iremos mezclando. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo a la receta de hoy es para Sara Herrera desde Guatemala, Luz Torres desde Colombia y Rogelio Olmedo desde Paraguay. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Chicos, la receta de hoy es muy deliciosa. Estoy bien segura de que nunca has hecho una receta tan deliciosa y diferente como esta. El resultado te gustará mucho. Ya que la masa esté bien mezclada y sin grumos, le agregaremos 3 cucharadas de cacao en polvo. También le agregaré una cucharada de extracto de vainilla. Y volveremos a mezclarlo hasta incorporar todos estos ingredientes muy bien. Así es como nos debe de quedar la mezcla sin grumos. Enseguida pasaremos a la estufa y untaremos una sartén con mantequilla. Ahora vamos a agregar la mezcla que teníamos reservada y luego vamos a taparlo y dejarlo cocinar por 30 o 40 minutos a fuego mínimo. Ya ha pasado este tiempo, comprobaremos que está bien cocido con ayuda de un palillo. Si este sale limpio es porque está bien cocido. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy eso significa de que te está gustando esta receta. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje, excelente pastel de Coca-Cola, para enviarte un saludo muy especial. Hemos preparado un pastel con sabor a Coca-Cola para decorarlo. Le agregaré leche condensada, pero puedes utilizar chocolate blanco derretido si deseas. Pero esto es opcional, puedes comerlo como quedó al principio. Espero que lo realicen en casa, pero me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así no te olvides de suscribirte en YouTube como Recetas con Sabor y activar la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un saludo a todos, esperando que sea de su agrado la receta del día de mañana. No olviden visitar el perfil de la página todos los días para que puedan ver nuestras recetas. Recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!